El Secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, Walter Camilo Murcia, anunció que el costo para la expedición del pasaporte en el departamento aumentó desde el pasado 1 de enero a 280.800 pesos en el caso del pasaporte ordinario y a 370.800 pesos el Ejecutivo. Bueno, las nuevas tarifas han sido ajustadas por el Departamento de Rentas, de conformidad con la resolución 142.923 de diciembre del 2019 y corresponde al ajuste del IPC. El trámite del pasaporte en la Gobernación del Valle pasó de 274.600 a 280.800 pesos, incremento que fue hecho de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. Esos valores quedaron un primer pago, quedaron un primer pago por 165.800 que corresponde al Departamento del Valle del Cauca y el segundo pago que corresponde a 115.000 pesos que es del Ministerio y para un total de 280.800 pesos. La expedición del pasaporte se sigue realizando con el mismo trámite por citas a través de la página web de la Gobernación del Valle y en la nueva sede ubicada en el Centro Comercial La Estación Torre B, primer piso de la ciudad de Cali. Hemos trabajado de manera ininterrumpida en los días hábiles, funciona de manera eficiente, eficaz, eso podemos decir que es un modelo a nivel nacional y ha venido funcionando perfectamente. El funcionario anunció que las jornadas descentralizadas para la expedición del pasaporte se continuarán realizando en todo el departamento.